Ambos están investigados sobre un hecho, acá en Paraguay, sobre un hecho punible a determinar, carátula a determinar, ya que el viernes 21 nosotros recibimos una denuncia sobre un hecho de rapto, secuestro y extorsión ocurrido del lado brasileño. También esa denuncia se compartió vía comando bipartito con la policía brasileña para que también los mismos tomen los recados pertinentes. ¿Quiénes son los aprendidos? Tenemos dos detenidos, uno es identificado como Emerson Suárez de Sousa, un brasileño de 28 años de edad, y la otra, quien sería su pareja, Daisy Cardoso Díaz, brasileña de 27 años de edad. ¿Incluso el vehículo está acá en el patio de investigaciones? El vehículo que según nuestros investigadores sería el vehículo utilizado, está también incautado y a disposición del ministro público. ¿Quiénes fueron las víctimas en aquel entonces? Tenemos los datos que acá consta en la denuncia, y dice Kison Resende de Oliveira, un brasileño de 42 años de edad. ¿Aquella vez estuvo acompañado por un abogado? Por un abogado, quien también le estuvo encaminando para realizar los trámites acá con la policía paraguaya. ¿En los detenidos se hizo el procedimiento aquí en el lado paraguayo? Sí, la detención se hizo acá en el lado paraguayo, también nos comunicamos con la policía civil del Brasil. Ellos también vinieron acá, llevaron algunas informaciones que nosotros estuvimos incautando en prosecución a esta investigación. Tomaron fotografías del vehículo que según entiendo es para que realice su análisis también de imágenes del hecho que ocurrió en el lado brasileño. ¿Y qué manifestaron en esta pareja de aprendidos sobre la situación, comisario? Nosotros, en su primer momento, ellos negaron la participación, pero más adelante ellos manifiestan que probablemente estén a conocimiento del hecho ocurrido en el lado brasileño. ¿Estamos hablando entonces de un hecho de rapto posterior de liberación? Ellos, la denuncia, según nosotros entendemos, nuestra legislación es secuestro y extorsión a la bauta, ya que ellos lo privaron de su libertad y a cambio de la liberación pidieron una suma de dinero. ¿Qué es la denuncia de la liberación?